Ese antioxidante ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, nos ayuda a combatir los dolores o cólicos menstruales o estomacales, incluso regula la presión arterial, entre muchos beneficios más. Y estoy hablando del tomillo, además de utilizarlo en las recetas de cocina, lo podemos utilizar para el beneficio de nuestra salud. Así que les enseño una receta para que puedan tener todas sus propiedades. Bueno, entonces en una taza de agua hirviendo vamos a agregar 10 gramos de tomillo, este tomillo ya está lavadito, más o menos esta cantidad, para una taza de agua hirviendo. Lo adicionamos, vamos a bajar el fuego lo máximo posible y vamos a dejar que hierva durante 15 minutos. Ya ha hervido durante 15 minutos, vamos a apagarle, le ponemos una tapita y vamos a dejarlo ahí reposar durante 10 minutos. Ya podemos hervirla para disfrutarla. El tomillo tiene vitamina A y C, de ahí que fortalece nuestro sistema inmunológico y esto pues obviamente nos ayuda a prevenir enfermedades. Si se desea, se puede endulzar con un poquitico de miel. Pueden tomar este té de tomillo incluso en la noche ya que también tiene propiedades relajantes y ayuda al buen dormir. Espero que te haya gustado este video, si es así déjame tus comentarios y no olvides seguirme. ¡Gracias!